Es una maravilla, es el ejercicio del debate. ¿Qué orísmán? ¿Qué hora que le conteste? Es que es una... Esa es la pregunta que me dijo, aquí a mí me costó, es la red, todo, es todo. No, es que a él le preguntan por la publicación y habla de... No, se remite a cuando Adán y Eva estamos en Facebook Live. Estamos en Facebook Live. Bueno, está muy bien, pero es verdad, se agradece que conteste preguntas. Ese es nuestro...